Tutoriales, aprende en un click Hola, bienvenidos a este canal, mi nombre es Blanca Maldonado y hoy tengo para ti una tarjeta digital del 14 de febrero que puedes descargar, editar desde PowerPoint y convertirla en video para que la puedas compartir desde tu celular Te presento la tarjeta digital para enamorados Ojalá pudiera atravesar esta pantalla para darte mil besos Te quiero Aquí abajo en las descripciones encontrarás el link para descargar esta tarjeta digital También tengo para ti esta misma tarjeta pero en formato de impresión Para que sea más fácil para ti editar esta tarjeta digital aquí abajo en las descripciones encontrarás un índice que te permitirá dirigirte hacia el aprendizaje deseado Si te gusta mi trabajo, regálame un dedito arriba Suscríbete a mi canal y ayúdame a compartir este video ¿Cómo descargar? Dirígete a las descripciones en este video y encontrarás el link Nos dirige a otra ventana Damos clic en Dopeland y nos aparece la descarga en la parte inferior Ahora nos dirigimos a mostrar en carpeta Nos ha descargado un archivo comprimido en zip Damos clic derecho en extraer tarjeta LOB1 Dentro de esta carpeta encontrarás el archivo de Powerpoint La canción de fondo y un audio que contiene un mensaje Estos archivos siempre deben permanecer juntos ¿Cómo editar? Para editar tu tarjeta de enamorado encontrarás algunos mensajitos y el abecedario Primero agregaremos una fotografía Seleccionamos la foto y nos dirigimos al comando Recortar Te aparecen unas líneas punteadas y solo debes ajustar el tamaño deseado Dentro de este comando de Recortar se encuentra el comando de Recortar a la forma Seleccionamos la forma de Elipse Para resaltar la fotografía le agregamos un borde a la imagen y seleccionamos un color y grosor para la línea Si es necesario le puedes dar luz a tu fotografía con el comando de Correcciones Seleccionamos Brillo más 20 Contraste 0 Acomodamos nuestra fotografía y le colocamos el GIF de Corazones Si el GIF de Corazones se coloca detrás de la fotografía solo debes especificarle al comando Traer Adelante Finalmente se la dedicamos a alguien especial La diapositiva 2 la puedes personalizar con unas fotografías tuyas Solo debes decorarla con cualquiera de estos elementos y listo ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ingresar un audio personalizado en tres sencillos pasos? Paso 1. Eliminar el audio predeterminado Para que sea más fácil de identificar el audio a eliminar se encuentra en la parte inferior de la diapositiva Solo lo seleccionas y oprimimos la tecla suprimir Paso 2. Ingresar audio personalizado Recuerda que el audio a ingresar debe estar guardado en la misma carpeta que contiene el archivo de PowerPoint Solo lo arrastramos de la carpeta hacia la diapositiva Vamos a colocarlo en la misma posición para no equivocarnos con la pista de fondo Paso 3. Configurar el audio Le damos doble clic al audio Nos dirigimos a la ficha de reproducción En el grupo de edición En el grupo de edición puedes usar el comando de recortar audio para eliminar los espacios vacíos Después nos dirigimos al grupo de opciones de audio Donde dice en secuencia de clics le vamos a cambiar a automáticamente Nos dirigimos a la ficha de animaciones en el grupo de animación avanzada Damos clic en el comando panel de animación y nos abre el panel en la parte derecha El audio nos aparece al final de la lista y lo tenemos que posicionar en el segundo lugar Solo damos clic y lo arrastramos hacia arriba Ahora damos clic derecho y nos dirigimos a Interval Nos abre un cuadro de diálogo y en la sección de inicio vamos a seleccionar con la anterior En retraso le programamos 1.5 segundos y le damos a Aceptar Ahora verificaremos que funcione Para esto en la barra inferior se encuentra el comando Presentación con diapositivas Le damos clic y verificamos Cada vez que veo tu rostro se ilumina mi vida ¿Cómo controlar el tiempo de reproducción de la tarjeta? En dado caso de que necesites más o menos tiempo para reproducir tu tarjeta Te diriges a la pestaña de Transiciones En el grupo de intervalos en la sección de Avanzar a la diapositiva Se encuentra preestablecido Después de 0018 segundos Aquí puedes poner o quitar segundos Lo mismo aplica para la diapositiva número 2 Como convertir en video Es muy fácil Dirígete a la ficha de archivo en el comando Guardar como En la sección Tipo Desplegamos el menú Y buscamos Video MP4 Le damos clic en Aceptar Y comenzará la conversión Esta es mi tarjeta digital en formato de video Ojalá pudiera atravesar esta pantalla para darte mil besos Te quiero Lista para compartir en mis redes sociales Espero esta tarjeta te sea de gran utilidad Quédate al pendiente de mi canal Porque estaré compartiendo más tarjetas del día del amor y la amistad Recuerda, estás a un pasito más de aprender algo nuevo Suscríbete y comparte Nos vemos Tutoriales Aprende en un clic